El grupo ambientalista Mogotón considera una oportunidad la firma de acuerdos entre Marena y las alcaldías para la conservación de importantes reservas naturales en el país. Fíjate que nos alegra saber que estos alcaldes segovianos, como los que son de estos municipios de Dipilto, Mozonte, San Fernando y Jalapa, han firmado un convenio junto con el Marena para lo que es el cuido, la conservación y protección de la cordillera Dipilto-Jalapa, que es pulmón y agua de los segovianos. Eso hay que tenerlo siempre presente. Recordemos que de esta cordillera depende el agua potable para más de 300 mil personas que habitan en estos municipios segovianos, así también como para la cadena productiva. Y de igual manera este convenio es muy importante, ¿verdad?, porque esto va básicamente a tomar acciones de conservación del área protegida, como es la cordillera Dipilto-Jalapa, que ha venido sufriendo el flagelo de la deforestación, ¿verdad?, producto del avance de la frontera agrícola, el saqueo de sus pinares. Por ejemplo, tenés el caso de lo que son las contaminaciones de las pequeñas fuentes de agua que hay acá y de igual manera los incendios forestales que todos los años devastan miles de hectáreas. Entonces yo creo que este convenio es importantísimo porque nos va a ayudar a los segovianos a poder rescatar una cordillera que ha estado en manos de la depredación, ¿verdad? Entonces esto tenemos que verlo realmente muy productivo. Sin embargo, tenemos que ver si se van a cumplir estos acuerdos, ¿verdad? Explican que debe haber mano dura para los depredadores del medio ambiente, que hasta ahora actúan con total impunidad. Aquí hay que tomar acciones contundentes. Estos alcaldes deben de consultar las leyes vigentes actuales que hay en el país, las ambientales, como es la 647 que establece una zona de restricción de 15 kilómetros del borde fronterizo hacia el interior del país donde se prohíbe el aprovechamiento forestal. Este es el artículo 110. De igual manera tenés la ley 749 que es la ley régimen jurídico de frontera donde se mandate y cuida y protección de los últimos 5 kilómetros del borde fronterizo. También tenés la ley 1042 que es la nueva ley de aguas nacionales que está diseñada hacia la protección de todas las zonas hídricas del país. Yo creo que es importante esto porque si aquí realmente se va a poner en práctica el cuido y protección de esta cordillera, debemos principalmente de invocar las leyes, pero también aparte de la persuasión, de la educación ambiental, de la reforestación que puedan hacer estas alcaldías, lo importante de todo aquí es activar el código penal y poner medidas coercitivas y cautelares para poder proteger una zona tan importante que dependen el agua a muchas personas que habitan en este departamento. Marcos Medina, Noticias 12.